Centro, buscado, cabezazo a Simeone, el desterazo remata, gol, gol de Camiani, gol de la U. Golazo, 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 en plenitud de laboratorio, centro al punto, toman al Simeone que mata, cabezazo, Morina que termina del tiempo, el portero que rechaza, y Camiani, llega por empujarla para gol, 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 tardó en llegar, pero llegó, buscamos antes que aquí, el desvenido señor gol, anota el artillano, el goleador universitario, el goleador anterior y el actual de la liga, Carlos Camiani, gol, claro, claro que es internacional, centro cerrado, el gasto que rechazó frente del área Tomariola, pero ya corta universidad, aquí está Chamasco, metiendo pase, arranca Pedro Samayoa, la va a cambiar, sí, para Camiani, Camiani en el contragolpe, se ha cómodo, Camiani, está en el filo del área, está la marca de aparicio, Camiani, Camiani, un recorte, Camiani en el golezo, 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 que golezo, te mandaste Camiani, perdón llegar, pero llegó pase a manante, que aquí el bienvenido señor gol, la chalana, la chabela, lindo universitario, para adornar el gol a Sassaso, no es el artillero, Carlos Camiani, Félix, que golazo, un contragolpe, y Samayoa, que se la da, y Camiani, que a base de habilidad, drible al defensa, le pega por arriba, las pelotas, tupan el travesaño, pica adentro, que golazo, gol, claro, claro que sí, universidad gana dos goles a cero, comenta Gabriel Tiul. Elinia levanta la bandera, diciendo que Padilla, salió con el balón del área, es decir, una mano, y no salió, no salió Padilla, pero bueno Elinia, el árbitro asistente Díaz, dijo que sí, hay tiro libre en favor de la universidad, San Carlos, está más bueno, Camiani, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Bala! ¡Gol a Sassaso, Sassaso, Sassaso! ¡Lo hace de todas formas, de todos colores, sabidos, y por la marca, Camiani! ¡Lortillano se manda de nuevo con un triplete, y esto va a ser todo en el cemento, ¡progreso! ¡Gol! ¡Claro, claro que sí! ¡Me tiro libre, le pegó! ¡Y la puso a media altura! ¡Adurna la jugada, el portero que se lanza! ¡Pero es un gol a Sassaso! ¡Universidad, tres comunicaciones, cero Gabriel! ¡Ay, que mello, mello, mello! Camiani coloca la pelota, se separa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13 metros, ¡Ese pelo de la pelota viene, Camino! ¡Gol a Sassaso, Sassaso, Sassaso! ¡Gol! ¡De la U! ¡Qué gol a Sassaso! ¡Los crema no tienen más que aplaudirle a Camiani Félix, les pagó de tiro libre! ¡El balón superaba los 35 metros! ¡Antes de entrar la bola, topan el tubo, tubo! ¡Deja parado al portero! ¡Y es un gol a Sassaso! ¡El mejor de la tarde para cuatro goles de Camiani! ¡Universidad, cuatro comunicaciones, cero! ¡Gol! ¡Claro, claro que sí! ¡Cominja Gabriel Diul! ¡Gol! 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 ¡Gol!